El enviado especial del presidente de China, Xi Jinping, ha llegado a Seúl, donde llevará a cabo una visita de dos días. Yang Jiechi, miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, dirige la oficina general del Comité Central para Asuntos Exteriores. Según una fuente presidencial de la República de Corea, Yang Jiechi informará sobre las conversaciones sostenidas entre el presidente chino, Xi Jinping, y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. Se prevé que el enviado chino se reúna también durante una cena con Chong Ouyung, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia. También está previsto que se entreviste con el presidente surcoreano Moon Jae-in.